Bueno, como era de esperarse, sigue el escándalo entre este grupo de estúpidos de peligro sin codificar. Tenemos material exclusivo, Pachu Peña, acerca de esta controversia de la paternidad de Miguel Granado. Si es de él, si es Pablo Granado, si hay un tercero en juego, porque ya no sabemos de quién es este pibe. Y lo fuimos a buscar a Pachu Peña y nos dijo esto, en exclusivo para nosotros, Inflamadísimos. ¡Atención! Sí, Pachu Peña, en exclusivo para Inflamadísimos. ¿Estás ocupado? Bueno, disculpame, un segundito. ¿En qué estado judicial está tu supuesta paternidad de Miguel Granados? Estoy muy complicado, estoy hasta las pelotas. Confirmado, dio positivo el ADN, ¿sos el padre de Miguel Granados? Soy el padre de Miguel Granados y ahora estoy charlando con Pablo, reunión tras reunión, porque Pablo me reclama todo lo que corresponde a su etapa escolar, ¿no? Y me tengo que hacer cargo, es un fangote guita, bueno, estoy pidiéndole a Scioli una mano. Habló el tipo al final, ¿eh? Habló, se descaró con nosotros en cámara, está asumiendo que Miguel Granados sería su hijo. Esto recién empieza, ¿eh? Estamos viendo la punta de Lisbeth, ¿eh? Qué valentía, ¿no? La de Pacho de hacerse cargo, ¿no? Entre las cámaras. Mala para Pacho, chicos. Malísima, malísima. Te haces cargo ahora que el pibe la está pegando. Que está con la banda, que tiene laburo. ¿Qué querés? ¿Querés sacar un pedazo de hito al pobre Miguel? Sí, cuando hubo que comprar los lápices de colores nadie estaba, ¿no? Claro. Si Miguel era remisero hoy, Pacho no aparecía. Claro. Claro, ahora que Messi juega en el Barcelona, todos somos padres de Messi, ¿no es cierto? Sí, puede ser. Qué fácil lo de este tipo. No, 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 no Gracias.